Música Hola amigos, vamos a la playa celebrar el día de 4 días No olviden suscribirse a nuestro canal 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 No puede correr tal vez Pero ahí va el señor Por algo está bien, mira Fuertese, mira Bueno, el tráfico sigue, hay que esperar Vean nada más Algún día tendré una mansión como esa Y sigue el tráfico muchachas No avanzamos Esta calor ya me está poniendo media malona Así que ya voy A terminar este video Y les grabo cuando ya estemos llegando Bueno chicas, regreso en un ratito Porque el tráfico está muy feo Y la calor también Y a mí esto me pone muy mal Regresamos Bueno, todavía seguimos aquí en el camino No hemos llegado No hemos llegado Ya no hay tráfico Pero igual No No hemos llegado Estamos Ya cerca Es el segundo lago Aquí Vean qué soledad Gracias por ver el video. por la cabecita esa, pero esta se parece a Brooklyn, ¿no? la entrada de Brooklyn vean el tapón que hay que nos venimos a encontrar por acá otra hora más aquí llegamos una hora de camino y vean el tapón que está ahí rayos, rayos bueno chicas, aquí ya llegamos a nuestro destino pero la verdad hemos batallado por el parqueo ya que está todo lleno lleno ¿cómo se llama aquí donde andamos? la John Beach ¿duro? John Beach John Beach o sea, como John Kennedy como yo 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 bitch 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 bueno aquí llegamos dios mío bendito ¿tú puedes hacer detrás de mi cabecita? los trabajadores un papalote aquí ya a buscar porque mira ese se viene rascando los meros meros bueno aquí vamos a ver de todos colores de todos sabores hay de chocolate de banana de strawberry con leche y hay de canela bueno bueno ya estamos aquí en la playa ahora chicas aquí venimos que parece que venimos en el desierto la mera verdad no quiero estar en el pellejo de las personas que vienen por el desierto gracias a mi dios yo no pasé por el desierto pero de la misma manera se sube nomás que pienso que más más y más y más bueno aquí se ve de todos colores y de todos sabores a donde tú quieras si es más cerca de allá mucho mejor uff si no manches esta calor si ya me está y está más frío que en New Jersey donde íbamos oye pero aquí si hay mucha arena no no pero no comen otra está demasiado allá venga 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 que nos puede jalar al agua vente corra corre guardalo guárdalo se oye bien jajaja 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 jajajaja jajajaja jajaja no ya no hasta acá mami ok jajaja no a ver a ver a ver Está fría. No, hasta ahí nos dejamos de comer. Yo no me voy a meter así. No. Yo solo aquí. Esta es la mejor que encontraron en el que yo supo cuando vino la ola en el pie. A mí también. 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 Quiereme, quiereme como te quiero Pa' que te dure mi amor Por eso quiereme, quiereme como te quiero Pa' que te dure mi amor 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 Pa' no te vayas para allá Pa' no puedo ahorita Pa' ahorita va porque viene muy fuerte agarra aquí Agárrala, porque las van a llevar. Mira, ¿ves? Ah, este ya se fue a fallar. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Jampa! ¿Vale? ¿Vale, Jampa? Qué es la agulera? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, Jampa? ¡Vale! ¿Vale, Jampa ? ¡Suscríbete! 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 ¡Bes, cus, cus! ¡Vente por acá! ¡Suscríbete! ¡No, porque la tiras! ¡No, quiero más agua! ¡No, espera un segundo! ¡Mira que la ola está! ¡Suscríbete! 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 ¡Yeah! ¡ shaftavيا! ¡ 첫 atraía! Deveje! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!